Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Aquí os traigo otro vídeo chicos Y esta vez vamos a ver un glitch muy interesante Que nos permite poner cofres invisibles ¿Y qué tenemos ahí alante? Porque se ve una pequeñita sombra Ahora veréis que hay un Bloque invisible delante mía Aunque no lo parezca, como veis hace Una pequeñita sombra pero no se ve absolutamente Nada y como veis es un bloque invisible ¿Qué es? Un cofre Os diré que este glitch solo se puede hacer en modo creativo Ahora veremos como lo vamos a hacer Y solo deja esa pequeñita sombra De forma que nadie podrá encontrar Vuestros cofres excepto vosotros Así que bueno vamos con ello chicos ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente hay que pulsar LT y RT prácticamente a la vez Diría que a lo mejor un poquito antes LT y como veis En un par de veces hay que darle Dos o tres veces hasta que funciona Se podría poner El cofre invisible como lo estáis viendo ahí A veces se rompe el bloque Inferior Al que estamos haciendo el glitch A veces falla más A veces menos Pero como veis Si que se puede realizar Luego podemos rellenar la parte del suelo Que se haya roto Así que no hay ningún tipo de problema Y como veis Los cofres invisibles Pueden servir para un alijo Que no pueda ser encontrado Un alijo secreto de objetos Así que espero que utilicéis este glitch Chicos en vuestros mundos Muy interesante Me ha gustado muchísimo Espero que también os haya gustado A vosotros Simplemente darle like Si os gustó Sub para más vídeos Y nada Espero que pronto Nos veamos en nuevos vídeos Con esto me voy a ir despidiendo Un saludito Y hasta luego Adiós 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 Adiós